Música Hola que servís, me voy a decir de el gamer en otro juego Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal Y estamos acompañados del Kironder Hola Hola señor narrador Y hoy vamos a jugar un minijuego muy chulo Lo cual tiene más minijuegos, ¿vale? Esos cuales hace mucho tiempo que no habéis en el canal Pero los vais a ver después de eso, después de mucho tiempo Porque yo que sé, tío, no sé si es que habría que subirlo Y vamos a poner un reto de likes, chicas Kironder, reto de likes, el cual tiene que cumplir No, 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 si quieren que sigan subiendo vídeos Tienen que cumplir ese reto de likes Tienen que hacerlo, Kironder 3.000 likes, ¿qué opinas? 3.000 4.000 Para el próximo video, 3.000 o 4.000 4.000 likes, 4.000 likes Es que yo sé que pueden, sé que pueden Pero es que están en plan de Joder, tío, voy a coñazo No, no, abajo, abajo a la derecha Hay un botoncito, la manita arriba, la desclick Ahí ¡Oh! Fin del mundo, implosionamos Felicidad extrema Y bueno, ya nos quitó más tiempo Así que, bueno, vamos a la partida ¡Kiron, mamón! ¡Kiron! ¡Kiron! ¿Qué? Mira quién viene ahí ¿Quién viene? ¡Tu puta madre! ¡Mamá! Tú que este nos quiere contar su vida Ahora va a decir que Mira, no ha sido justo alguna vez, Kironder Pero esto funciona de la siguiente manera Aparecen tres minijuegos random ¡Splink! ¡Gull Rush! ¡Your mother! Balón Pup, tío ¿Ese qué es? Nunca he jugado ese Pero, ¿alguna vez jugaste este minijuego, Kiron? Sí, sí, sí Juego un par de... Mi huevo tiene la cara de jomero ¿Qué coño dices? ¡Mira el Duster! ¡Mira el Duster! ¡Splink! Mira todo el mundo moviendo la cabeza En fin, ese tío estaba poseído o algo, tío Oye ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Es Spliff Hay que lanzar huevos y se rompe el suelo, ¿vale? Como vengas a por mí, te hundo la cabeza Cuando te vea Era lo primero que estaba pensando Kirón, ¿no? ¿Por qué no? ¡Kiron, no jodas! Somos del mismo equipo No podemos, somos del mismo equipo Que no es equipos Que no, que no Esto no va por equipos Que no va por equipos, Kiron El TNT explota Ah, pero... Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Y este tío qué hace aquí campeando? Mira lo que perro ¡Kiron, Kiron, Kiron, Kiron! Kiron, en serio, Kiron Eres un tocapelota eso, tío ¡Qué puto tonto, tío! Y no, y se parte el objeto En ningún sitio, Kiron ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy debajo mío! No, no estoy debajo tuyo, Kiron Pero ojalá Ojalá Que no estoy debajo tuyo Pero ¿qué dices? Pintado, estoy arriba ¿Qué dices? ¡Ah, sí! Te veo, te veo, te veo ¡Ah! 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 Kiron, me estás disparando a mí O te tengo que revivir ¡Sí! Kiron, eres tonto, hijo mío ¡No! ¡No! Se me va el ratón ¿Por qué se me ha raton tantísimo? Es como si se me hubiera cambiado La sensibilidad completamente, tío ¡Ah! Venga, hasta luego, primo Nos vemos ¡Kiron! ¡Tronco! ¿Qué? Mira, este tío Tira a este pavo Tira a este pavo ¡Me tira, tío! ¡Me tira! ¡Increíble! Pero, Kiron, ¿por qué te...? ¡Kiron, tío! ¡No! Pues gana porque te mato Gana porque si no te mato Si no ganas tú, tío ¡Venga, venga! ¡Ah! ¿Por qué se me está quitando el suelo? Porque te lo está rompiendo el de abajo Pero, Kiron, ¿por qué viniste a por mí? Si no fue a por ti, fue sin querer ¡Kiron! ¡Que te he visto! ¿Qué dices, hombre? ¿Kiron? ¿A quién pretende ser ganar? Kiron, parecéis tontos, hijo mío Dispara delante Dispara delante de sus pies, coño Me va a tirar, me va a tirar ¡Eh, chicos! 50 euros a que Kiron muere ¡Oh! ¡Le tiré, le tiré, le tiré! En fin, he perdido 50 euros ¿Gané? No, no ganaste Te queda ese de ahí abajo Y luego otro en la última... En el último nivel A ver ¡Madre mía! ¡Kiron! ¡Franco tirador! ¡No parpadea! ¡Sufre paroxismos y rapea! ¡Crea la complejidad y estudia el engranaje! ¡Cae, cae, 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 cae! Sí, sí, pero hasta abajo con el otro No ¡Míralo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Kiron! ¡Uy! ¡Oh! ¡Te queda uno, Kiron! ¡Queda un segundo! ¡Tres! ¡No! ¡Si no le tiras, pierdes uno! ¿Qué quedaste? Primero Bien, bien Bien, Kiron Bien, Kiron Bien, Kiron No, no, sí Pero si me has tirado tú a mí, Kiron Me cago en la leche ¿Qué fue sin querer, Nacho? Sin querer mató a un hombre o a una mujer Eso dice el dicho Eso lo digo yo también ¿Qué significa? Me la suda, lo digo igual, tío ¿Esto qué es, tío? Gold Rush Esto, mira Se trata de minar oro ¿Vale? ¿En serio? Hay que hacer una ruta de minería ¿Sin fuste? Sin fuste, sin fuste, literalmente Mira oro No, pues a minar Luego se regenera, eh Tranquilo ¿Pero los mismos bloques que pico o otros? Efectivamente, los mismos Los mismos Se regeneran Se regresaría el bloque ahí Vale Madre mía Esto yo antes lo ganaba Casi siempre, tío Casi siempre Casi siempre Porque hace mucho tiempo que no lo juego, tío Y estoy un poquito mancorroso ¿Sabes? Un poquito bastante manco Porque es que Así decirlo Tienes que crear tu propia ruta de minerales Sí Y vas a pelear todo el rato ¿O cómo va? Así es, así es, compañero Así es, compañero Kiron A ver Pues entonces voy a ganar No, porque mira el Obi-Wan, tío Kiron, me cago en Kiron ¿Qué? Kiron, me cago en Que estoy grabando yo No, tú, tío Que voy a ganar, tronco Hay aquí un tío Que me está viniendo a picar a mí mis bloques Y me voy a cagar en su vieja, tío ¿Gané? No, aún no Aún no Aún no Quedan 40 segundos Madre mía Tengo que ganar esto, tío Kiron Yo siempre gano Este, este siempre lo gano yo, tío No me hagas esto, Kiron Déjame ganarlo a mí No Nunca ¿Qué no? No ¿Apostamos algo que lo gano yo? Nunca lo ganas ¿Apostamos algo, Kiron? No Que yo soy muy bueno en esto, eh Que yo soy muy bueno mirándolo, tío Que no lo gano nunca Kiron Que gano Que tengo ya la ruta perfecta Para ganarlo siempre Que no Que me lo tengo súper estudiado Me he estudiado los spawns Y yo No quiero Vamos ¡Toma! ¡Toma! ¡Te lo dije! Ahora quede, eh Pero voy ganando, voy ganando, voy ganando Sí, pero si ahora gano este minijuego Y tú no quedas ni segundo ni tercero O sea, ni segundo ni primero O sea, ni segundo ni primero Estás tú que no gano Estás tú Dios, este, este No te voy a decir ¿What? No, te la voy a decir No, dímelo, dímelo, dímelo No, 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 no Ay, que me lo pone Ay, que me lo pone ¿Dónde brinches? Ah, disparamos Así es, Kiron ¿Qué hay que hacer entonces? Romper globos Ah, que son globos eso Sí, hijo Bueno, oye, pues No te voy a dejar ganar Ah, o sea, que hay que ir por las TNTs No, a por los globos Pero las TNTs te ayudan porque rompes más cosas, evidentemente Ah, cabrón No te voy a dejar ganar, Kiron No te puedo dejar ganar Pero ¿sabes qué? Que voy a ganar No, no lo harás No lo harás Sí, lo haré No lo harás Sí, lo haré No No te lo pienso permitir No te lo pienso permitir, Kiron No te lo pienso permitir Sí, lo haré No lo pienso permitir, Kiron ¡Me estoy ganando! ¡Ah, no! Te lo dije, Kiron Hijo mío, no No te voy a dejar ganar Y de todos modos ganarás, tío Porque tiene más puntos, tío Maldito seas, Kiron Te odio, tío Como no te superé Otro tío Me hunde la vida, tío Kiron, maldito seas, tío De verdad, tío Todo por tirarme, ¿sabes? No me hubieras tirado Maldito, es que encima se lo está pasando bien, tío Quiero que sufras Ténete, ténete allí No, no Ténete No, no Ténete Sí Te lo voy a comer todavía, ya verás No tienes tu fe, hijo mío Ténete Ténete Ojalá que des Necesito que quedes tercero Para poder ganar yo, tío Que no Que no El tío aquí disparado Como si no hubiese un mañana Yo también, Kiron Yo también, hijo mío Yo también, hijo mío Tengo que ganar yo, tío Tengo que ganar yo Por Dios, por el amor de Dios, tío Por favor No puedo permitir que Kiron me gane No puedo permitirlo No puedo Sí, sí, sí Y me gana por un punto, tío No me lo creo No me lo creo, tío No, no, no Quiero segunda ronda, tío Miradle Esa ¿Veis la cara de Friza Que lleva ese jugamero? Le pienso un día en la miseria En la próxima partida ¡Bua! ¡Tío! ¡Es que viene! ¡Hombre, Pepe! ¡Hombre! ¡Roberto, frigo! ¡Berta, Eustaquio! ¡Alfredo! Eh, hola, ¿cómo estás? Oye, hombre ¿Cómo estás, Kiron? Que no te veo el pelo Estoy del final de todo, tío ¡Eh, je, je, bro! ¡Ya pasa! Mira, mira, Gold Rush El que gané No, tío Mira, hazme un pendejo de nieve No Dodgeball ¿Qué es Dodgeball? Dodgeball ¿Pero qué es? Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás Ya lo verás, ya lo verás Ya lo verás, ya lo verás ¡Que comienza el proceso de teletransporte! ¡Kiron! ¡La repudo, madre! ¡Me cae un pozo! ¡Gol Rush! A ver ¡Kiron! ¡Kiron! Voy a ir hacia ti y voy a robarte todo lo largo No, no, eso no lo hagas Sí ¡Kiron! Sí ¿Qué? Me enfado contigo Mira, mi zona va a ser aquella, aquella esquina No Sí Vale, vale, vale Para ti eso Mira, vale Total, me sé toda la ruta siempre ¿Qué haces, hombre? Robándole mi oro No, no, te lo robo yo y te lo robo a todo el mundo ¡Calla la pestaña! Esto es la ruina, ¿eh? Es que este minijuego se arruina porque la gente te hace la rapiña buena Madre mía, Kiron, madre mía el nerviosismo, ¿eh? Sí, es que no estoy ni en los líderes Normal, eres un mancorro Pero es que me lo quitan de mi jeta ¡Me lo quitan de las manos! ¡Ay! ¡Que a Kiron le quitan el oro de las manos! ¡Ay, el oro! Mira, este tío Minando con shift, ¿sabes? El hijo El hijo pérrimo Es complicado, es complicado, es complicado Este minijuego es muy complicado porque la gente hace la rapiña buena Hay que estar concentrado, hay que estar motivado Hay que saber dónde están tus límites Lo siento si no hablo, pero es que Estoy Intentando aparecer ¡Oh, estoy segundo ya! Madre mía, Kiron, pero ¿cómo lo haces? Es que aquí la clave es no robar Porque es que si robas Te quedas tú sin bloques Y la gente igual Es que es muy complicado porque hay que jugar Hay que saber, hay que saber jugar este minijuego Esto no es simplemente minar oro, tío Es por eso lo que lo hace interesante Kiron, como me gané este hundo el pecho De verdad te lo digo, hijo mío Estoy pensando en todo el rato ¡Toma! ¡No, tío! ¡No, tío! Esto es todo que llego ¡Mina, mina, 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 mina! ¡Mina, mina, 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 mina! Y ahora toca uno, chaval, que también lo suelo ganar siempre ¿Cuál es? ¿Ah? ¡Ah, el de construir muñecos! Vale, 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 vale ¿Este sabes cuál es la clave para ganar? Estás perdido, no Dímela No ¿Coger muchas calabazas? No Sí, es esa Que sabes que sí Y esta calabaza va a ser mía Es que además Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Puta! ¡No! ¡No tienes otro nombre, socio! ¿Qué quieres que te diga? Es que eres un hijo puta ¡Tío! ¡Kieron! ¡No me hace gracia, cabrón! ¡Nah, tío! ¡Se parte el ojete, tío! ¡Kieron! ¡Vete a tomar por culo, Kieron! Eres un puto niño pequeño, tío ¡No, tío! Es que eres un normal, tío De verdad te lo digo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pues segundo! ¡Me voy a callar porque me acaba de tocar los huevos! ¿De una manera? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No me hace río! ¡No me hace río, Kieron! ¡Sí! ¡Ríe, ríe! ¡A ver si te tengo que arrancar la cabeza! ¡Retrasado! Perdóname, tío O sea ¡Que te den por culo! Yo sé jugar a esto, tú no Hay que darle toques a la persona ¿Por qué no gano toques, tío? No, no sabes cómo se juega Vale, perfecto Con suerte he ganado La gente se está tirando por eso a sí misma Ya Tú no sabes cómo se juega esto, ¿verdad? ¿Por qué crees que voy primero, Kieron? ¿Eh? ¡Jejejeje! Lo siento, lo siento, Kieron No puedo dejarte ganar La gente... ¡No trampas eso! No, no, es que no funciona así, Kieron No, la gente no sabe cómo se juega esto ¿Qué? No sé qué hay que hacer Vamos a ver Si se llama dodgeball Esquiva la bola ¿Por qué crees que se llama así, Kieron? Hay que esquivar la bola No hay que pegarle a la gente Cuantos menos impactos recibas Más arriba hasta ahora Y me parece que yo estoy ahora mismo En un punto en el cual ya no me vais a ganar Pues te busco Kieron, es que porque estoy grabando Y viene a tocarme los huevos a mí, tío ¿Dónde estás? En la casa de tu madre Ven aquí Encima está haciendo shift in el capullo ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Kieron, compañero! Está haciendo shift in, fíjole Ya no, ya no, ya no Kieron ¿Estás tú? Que ganas ¡No, tío! ¡No me puedo ir, tío! ¡Y gana, y gana! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro, no! O sea, tú vienes en el primer vídeo, tío Me haces focus y en el segundo Me robas mis snowmans Anda, te va por saco, Kieron Venga, eh ¡Qué tramposo, tío! ¡Eh, te, 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 te! ¡Tramposo! Te quiero, quiero No pasa nada, tío ¡Tramposo, tramposo! Es que, es que, en fin